¡Suscríbete al canal! y vamos a estar alternando estos brazos, estos ejercicios hasta que acabe el tiempo de trabajo que son 50 segundos posteriormente a estos 50 segundos vamos a descansar 10 segundos muy bien, vamos a descansar 10 segundos como te puedes estar dando cuenta el ejercicio que sigue va a estar apareciendo en una vista previa en la parte derecha del video para que tú te puedas dar una pequeña idea de lo que sigue y si yo no me puedo explicar de la manera correcta con palabras tú lo puedas ver exactamente cómo es el ejercicio también te está apareciendo el reloj en la parte inferior izquierda para que te guíes y más que nada no vayas a las prisas sino tómate tu tiempo y mide más o menos cuántas repeticiones haces en este tiempo de 50 segundos descansamos vamos ahora a un ejercicio unilateral vamos a shoulder flies con un solo lado vamos a estar haciendo todos estos 50 segundos en mi caso con el brazo izquierdo y luego vamos a cambiar de brazo no te olvides que vayas a tu ritmo vamos a buscar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así podrás hacer un poquito más intenso el ejercicio. ¡Suscríbete al canal! Y si gustas también lo puedes enfocar un poquito en tríceps. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y al momento de hacerlo es importante que gires la muñeca a sentido contrario. También puedes hacer este ejercicio de pie, no te olvides. Y es importante que enfoques bien el esfuerzo. Cambio. Vamos a hacer press para hombro, hacemos uno, el otro y ambos al mismo tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a tratar de que el codo no se mueva en los skull crushers y al momento de bajar los brazos es importante que los brazos es importante que lleven un ángulo de 90 grados. Cambiamos, ahora vamos a hacer neutral press, esto es para pecho. Incluso puedes llegar a usar unas mancuernas un poquito más pesadas porque esto es un músculo más grande. Pero venga, yo me mantengo con el mismo peso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Descansamos, últimos dos ejercicios de la rutina Vamos a ponernos otra vez en posición de plancha Y vamos a hacer cuatro mountain climbers Y bajamos las rodillas para hacer una lagartija Aquí es importante que adaptes el ejercicio a tu nivel Si puedes, incluso no es necesario que apoyes las rodillas Puedes hacer la lagartija sin apoyarlas Pasamos a nuestro último ejercicio Vamos a hacer una lagartija Y tocamos con el brazo la mancuerna en frente Aquí ya no necesitas la otra Puedes usar únicamente una La ponemos justamente así Y comenzamos Recuerda que la lagartija la puedes hacer con o sin apoyar rodillas ¡Suscríbete al canal! Una más Y cambio Muchas felicidades, acabaste esta rutina con éxito Cuéntame en los comentarios qué tal te pareció ¡Suscríbete al canal!